que no llego a abrir que no llego a abrir que no llego a abrir que no, no llevo a ser esta es WQVS y WSJU San Juan Puerto Rico 870 AM canal 31.4 y para el mundo www.wbsradio.com www.wbsradio.com QBS 870 Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. www.wbsradio.com www.wbsradio.com Nuestra luna que ignora las cosas que nos han pasado Su llanto es un lamento Sus lágrimas estrellas Y en las noches más bellas Nuestra luna que ayer nos miraba por entre las palmas Nuestra luna no sabe el secreto de nuestras dos almas Se pregunta, ¿dónde están aquellos? Se pregunta, ¿qué habrán sido de ellos? De aquellos que una vez estuvieron aquí ¿Qué habrán sido de ellos? Nuestra luna que es la luna que es la luna que es la luna que es la luna? Y por Cuarzo Blanco ¿A qué que estamos? Estamos en WQBS, yo soy Javier Ortiz Creo que estoy con Adriana Pantoja ¿Quién soy yo? Y José Lo Arroyo ¿Crees? ¿No estás seguro? Yo no creo porque uno nunca sabe Si hay intrusos Yo solo sé que no sé nada WQBS 870 AM y artefusion.org Cuarzo Blanco.org y prpop.org Y ahí es que Javier se pone Simplemente levantó la mano hoy Muy bien Javier Santiago hizo yo Bueno y ahí tenemos un programa especial Comenzamos con José Lo Santiago Como siempre De Servicios Orientados al Sordo Que por poco lo mato Pero llegó No, por favor A la millas A la millas Lo ha tirado al medio Mira lo que estábamos escuchando era ¿Cómo es Javier? El trío El trío Miramar Después tú me vas a tener que explicar Cuando vengas ahorita Dedicado a Silvia Rezach Pero eso es dedicated Dedicated To Silvia Tú estabas mencionando ahorita Que es un trío En Nueva York De Estados Unidos De Estados Unidos Ahorita Ahorita vamos a explicarlo todo Y entonces Eso era nuestra luna Ese bolerito Marilis Y Rey Álvarez Y Laura Ann ¿Dónde es que tú lees? Mira aquí Siguiendo las pautas establecidas Por dos como Irizarry de Córdoba Laura Ann Marilis Y Rey Álvarez Retoman los clásicos De la compositora De manera ejemplar Y ya mismo José Lo Santiago Te va a mandar con un zapato Por la rapidez Que han dicho esos nombres Por Marilis Perdón Ese es el número 19 De los 20 De 2010 Volvimos Volvimos O sea que Estamos Estamos claro Vamos a hacerlo En orden 20 13 19 18 17 Así que si usted no nos sigue No es culpa nuestra Semana tras semana Chequeen En que sitio Estamos Y como siempre le decimos Para que vean el programa completo Pueden accesarnos A través de nuestros Portales Cibernéticos Cibernéticos Artifusión 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 .org Cuarzoblanco .org Pr .org Y también a través De WQB 870AM Esta fue la toma 1 Chao seguimos en radio que poca vergüenza José no le va a dar un zapatazo al otro José lo bueno es que esa parte ya él se la sabe y aunque yo vaya más rapidito él la puede ir a su ritmo porque bueno, me han cambiado los portales que poca vergüenza hoy también hay que decirle feliz cumpleaños a Humberto Ramírez de momento llegó y se fue corriendo como una guinea y el Icai también cumpleaños hoy, felicidades a él pero tú sabes que el 27 de enero o sea el viernes pasado que de hecho yo lo celebré porque hice que era, que se celebraba ese día y no mire, ay Virgen Santa ¡Ea! ¡Ea! ¡Cállate José! ¡Cállate! Ajá, que se celebraba yo no sé ¿Tú no sabes? El 27 de enero o sea el viernes pasado, ¿tú sabes Javier? Desconozco ¿Qué día se celebraba? No, hay Virgen no sabe nadie La Candelaria El día no hombre, no eso es el 2 de febrero El día nacional del bizcocho de chocolate Por eso fue que tú estabas subiste aquello pero yo no laté con, pues yo hice uno pero sin harina ¿Tú le celebraste? Sin harina Sin harina ¿Y le cantaste al bizcocho? ¿Y cómo es eso? ¿O cantaste con el bizcocho? También ¿También? ¿Cómo tú puedes hacer un bizcocho sin harina? Ajá, ajá Pues con chocolate Pregúntala Cheran ¿Verdad? Hay un montón de cosas No, pero por ejemplo hay panquecas Hay Vigen Pancakes que se hacen sin harina también Yo no te dije, Iván que esto iba a ser una loquera del programa Póngelo por ahí que lo voy a partir Ahí está Tú tienes una idea Pero Georgina debió haber celebrado eso porque Georgina hace un bizcocho de chocolate Y que le ronca Yo no sé si ella sabe Yo, hay que decírselo Hay que decírselo Hay que apuntárselo No me la voy a olvidar Y a Verónica Verónica también Es chocolatera Verónica Bueno, hace bizcocho Ah, repostera Sí, ese que estaba hablando es Iván Martínez que ya mismo Vamos, pero mira Pues te voy a contar En Estados Unidos el chocolate se consumía principalmente como una bebida hasta la década de 1830 o 1940 porque en ese momento lo que es tortas pasteles bizcochos de chocolate como tal no existían Ya, entonces según el Dover Post el bizcocho de chocolate nació oficialmente como que el primerito en 1765 cuando un médico y un fabricante de chocolate se unieron en un antiguo molino se molieron los granos de cacao entre enormes piedras de molino para hacer un jarabe espeso o sea, todavía estamos hablando de jarabe para mezclarlo así como chocolatito de tomarse el líquido se vierte en moldes con forma de torta y estaban destinados para ser transformados en la bebida pero de momento dijeron adiós pero esto suena bonito esto como porque aprovechamos esto por otra cosa la primera mezcla de pastel en caja fue creada por una compañía que se llamaba O.Duffy & Sons me quedó la I a finales de 1920 y Betty Crocker lanzó sus primeras cajas sus primeras mezclas para pasteles secos ¿verdad? en 1947 o sea que es como que los bizcochos de chocolate es como reciente sí bueno y entonces la gente de la familia Cortez de aquí de chocolate estaban bastante alante también de los chocolates porque si en 1947 es que empieza el 20 esta gente lleva más de es del siglo del siglo XX o sea que el bizcocho de chocolate es nuevo es nuevo así que bueno no me he perdido muchos claro y los brownies ay cristo hay que decirse los brownies deben tener su propio día porque eso es un bizcocho que no llegó a bizcochos el brownie nunca subió se quedó chiquito bajito es un bizcocho que no llegó a bizcochos que no llega a bizcochos exacto un wannabe un wannabe cake mira tengo otra información antes de pasar a Iván personajes famosos casados con un familiar ya vi que Charles Darwin sí porque tú eres un presentado ¿sabes alguno? sí Felipe II no pero no te oigo Felipe II que se casó hasta con una sobrina de él y entonces su primo era era su suegro un momento rato yo sé todos esos austrias se casaron unos con otros por eso terminó como terminó con Carlos II exacto los farabones también se casaron los farabones egipcios también se casaban en familia exacto sí pues por eso también acabó la dinastía no había mezclas genéticas por eso es que salen tantas enfermedades sí Carlos II era un tarado era un desastre lo está diciendo un un historiador de la historia eso vamos a hablar ya mismo Charles Darwin mira se casó con su prima con la que tuvo 10 hijos por desgracia tres de hecho no sobrevivieron la infancia y se cree que las relaciones de consanguinidad gracias propiciaron la aparición de enfermedades infecciosas entre todos ellos que o sea que ese es parte inbreeding es un problema así que se llama inbreeding en inglés no bueno Albert Einstein también en el terreno del amor Albert se casó con Elsa que nada menos que era su prima segunda bueno ya por lo menos muy igual segunda y entonces tu primer matrimonio no funcionó y entonces ahí Einstein dijo el segundo es la vencida de la tercera Woody Allen ese ya lo sabemos pero fíjate Woody realmente no es que sea cosanguíneo no no eso es más psicológico que otra cosa el impacto la crió o sea bueno Woody adoptó a una chica de origen asiático y cuando está ciso mayor se casó con ella o sea que la crió Katy Perry que verdad ella no se ha no se ha casado con ningún familiar aún pero procede de una familia con enormes fundamentos religiosos porque las relaciones con hombres pues entonces las tenían prohibidas a ella y se cree que debido a eso la joven mantuvo durante años un romance con su primo secreto la reina Isabel II esa parte no la entendí te voy a explicar por qué sabemos que es lo que estamos hablando sabemos que a lo largo de la historia las familias reales se casaban con sus parientes entre sí lo hacían ¿verdad? podían garantizar la supervivencia de la estirpe mantener los territorios de dinero de poder etcétera una de las monarcas con más fama de buena te lo digo como dice aquí es la reina de Inglaterra yo me perdí ahí un poco pero está bien ya anda cerca de los 90 años pero parece de 70 eso es cierto hasta que empieza a hablar cuando empieza a hablar se le nota pero Isabel eso alguien que me explique porque de verdad como yo no sigo los chismes pues no sé Isabel estuvo casada con Felipe con el príncipe Felipe y él era su primo segundo pero estuvo casada no está se supone que está ¿no? eso fue lo que yo pensaba pero la narración acá me dice Isabel estuvo casada con el príncipe Felipe y él no ha muerto o sea él no ha muerto no todavía está allí ay miren pues no sé quizás se divorció también por cuestiones de estado este estado es tuyo este estado es mío Angelina Jolie esto es un chismecito porque Angelina siempre mantiene una relación más que cariñosa con su hermano eso dice aquí esos besos y abrazos normalmente eran bastante subidos de tono por los que muchos sospecharon acerca de ellos ay business algunos medios de comunicación aseguran que incluso se casaron simbólicamente en una selva tailandesa mucha gente aburrida ay Dios mío mucha gente entre un mono y un infante que los casó el gorila ay mi madre Mario Vargas Llosa ese tú lo sabías yo tampoco aunque ahora mantiene una relación con Isabel Breisler el que fuera ganador del Nobel Literatura en 2011 tuvo otros noviazgos y matrimonios en el pasado en primer lugar se casó con una de sus tías ella era 12 años mayor que él y entonces no salió bien la cosa se divorció y se buscó otra pareja que era su prima a la que él le llevaba 10 años así que en familia Carlos V no se casó con la abuelastra pero tuvo una hija con la que era esposa de Fernando el abuelo de él ay Dios mío que rebolo y Juan de Portugal se casó con su sobrina Juana Bertraneja que tenía 11 años cuando se casaron o sea que ese tipo de cosas viene de y eso eran reyes católicos por eso pero en lo que estábamos hablando en el momento que se compraban las bulas papales y de repente pagabas un poquito y Dios te perdonaba automáticamente te lo mandaba por fax no no pero es esta cosa de lo que estábamos hablando o sea del poder de lograr mantener las tierras de 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 fronteras y alianzas de reino el balance de poder de eso es que vamos a hablar no exactamente de la gente que se cansa con los familiares pero si de la historia de la historia pero vamos a hablar porque Iván Martínez que yo conozca es músico soy músico fundamentalmente soy músico baterista baterista y percusionista es percusionista yo no conozco como que o la rauna pero entonces como llega la historia o como llega la música que llego primero bueno la música llega primero mi primer empleo fue como músico cuando entré a la universidad empecé a tocar con un grupo que dirigía Luigi Rivera de música bailable por ahí después entro a tocar con lo que se llamó Nueva Canción aquí en Puerto Rico y ahí conozco a Sonchen a Silverio a otra gente trabajé con Carmen Nidia y Jorge Arce cuando el trigo integración hablando de 1973 74 por ahí pero tú desde chiquito si a mí me gustaba la música yo aprendí desde que se hacían banditas de marquesina yo estaba tocando por ahí en el vecindario hasta que y eran los que cogió a cantarse porque cogía los tenedores y los literalmente muchachos si mi papi se tardó en comprarme una batería porque quería estar seguro pero tenía las ollas en casa perdido el señor y la tapa en el platillo si yo creo que fue la presión de que este muchacho me dejé las ollas quietas si verdad ay mi madre y entonces como llega la historia pues la universidad o sea yo entro a la universidad y entro a estudiar literatura porque eso te gustaba eso me gustaba y es interesante porque cuando uno estaba en escuela superior en los 60 nadie te hablaba de la facultad de humanidades te hablaban de ingeniería de leyes y cuando yo me fui a reclasificar para porque yo iba para sociales voy a decir algo más cerca a la literatura porque yo veo que muchos escritores son sociólogos abogados políticos y de momento digo mire esto de humanidades que eso es para literatura y humanidades y filosofía yo quiero yo quiero entonces papi quería que yo estudiara música formalmente pero yo me fui en términos de estudios formales hacia la literatura o sea que tú nunca pensabas como que la música era si nunca me decidí a estudiarla formalmente que es un error yo debía haberlo ok pero pero lees música no no como muchos músicos a primera vista tengo que estudiarlo estudiarlo no es tan fácil pero veía que es interesante trabajo más de oído o sea empezaste desde pequeño gustándote sin embargo es tu papá te dice mi hijo estudia música y que la marcación de la percusión no es tan fácil tampoco o sea está puesta en ritmo entonces la batería debe ser no sé digo yo no he visto una no pero después que tú te acostumbras a ver unos papeles pues no es tan digo hay hay cosas más difíciles que otras pero eso fue así entonces ya empiezo a estudiar literatura hice un minor en historia también porque te gustaba porque me gusta la historia y de hecho cuando enseño literatura pues el enfoque casi siempre es a base de lo histórico es que así debe ser es que no hay otra sobre todo la literatura puertorriqueña no hay otra forma de enfrentarse a ella sobre todo la del siglo XX bueno toda pero la del siglo XX no hay forma que no sea a través de la historia porque los cambios históricos hicieron provocaron unos cambios en la forma de escribir de los de los de los de los autores ¿verdad? las preocupaciones que tenía la gente del siglo XIX más nunca son las que con las que se enfrentaron los escritores del siglo XX con el advenimiento de los Estados Unidos la imposición del inglés la amenaza a la cultura o sea las confrontaciones que tenían los escritores del siglo XIX eran unas cuestiones de poder que querían participar en la cosa pública en el caso del siglo XX se añade pues una colonia de un país que tiene una cultura totalmente ajena a nosotros y que viene con toda la intención de imponerla y de suplantar que pasamos el idioma de un territorio a otro sí sí pero culturalmente abismal la diferencia de 1900 hasta 1947 todo se enseñaba en inglés en las escuelas hasta el 47 hasta el 47 no se fijan que en el país hay inclusive unos cambios climatológicos y de luz y de vegetación en los meses de diciembre los hay no son dramáticos no porque están fijándose en la nieve y le ponen escarcha a las cristales y le ponen hasta cuernos de venado a los carros a los carros ¿qué ha visto eso? y decoraciones de muñecos de nieve entonces tú ves que ese proceso hasta ese nivel ha llegado continúa continúa y además la ausencia de noción histórica que tiene en la mayor parte del país que tú lo notas pues en los resultados de las elecciones en el tipo de gente que cada vez sube al poder que son cada vez más huecos cada vez con menos discurso cada vez y parece no marcar la diferencia de eso sino la tendencia la tendencia sí ay mi madre pero bueno de historia vamos a seguir hablando yo sé tú tienes una pregunta ahí pero tenemos que ir a una paucía porque de historia es que vamos a hablar de historia de qué de la historia de los rayos gamma ¿por qué? bueno música sátira vamos a averiguar ya mismo ¿verdad? sí el mundo que no tenemos saludado creo que es parte eso es parte de tu historia de tu propia historia eso de eso vamos a hablar ya mismito después de esta pausilla venimos ya se encuentra muy sola fresas con chocolate brownies con cheesecake canoli todo eso y más lo encuentras en frutery en la calle guayama en atorrey allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate frutas batidos emparedados pizzas y por supuesto café para acompañar tu paladar puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484 o visitando a frutery.com con dos T y una Y o ve directo a la calle guayama y mientras esperas disfruta de tu frutery favorito nosotros en artefusión vamos a frutery la máxima experiencia en frutas y chocolate ve tú también para que te lo disfrutery cultura popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la fundación nacional para la cultura popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos necesito una tienda donde consiga regalos ropa accesorios y las mejores telas en Puerto Rico hola Zaval tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica además hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas accesorios perfumería todo lo que necesitas para vestir a tu familia decorar tu hogar y para esos regalitos especiales busca nuestras páginas en facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón hola Zaval 740-1414 deja que tus medios se salgan del bonche en Media Room contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual hacemos anuncios presentaciones corporativas cine gráficas en movimiento páginas web diseño gráfico y más llama al 787-717-6189 o accede a themediaroom.media ya sea para video internet o diseño gráfico salte del bonche y ven a Media Room que mucho ha subido la entrada al alma mate nos cobran con fuerza el costo de la vida la pobre juventud ya no ya no poder estudiar y los ricos serán gloria de la universidad oye escuchamos ahí escuchamos ahí a los rayos gamas cantando un tema que ahora va a ser perdido vigencia pero eso me trae muchos recuerdos porque eso es eso es una grabación de bueno esa fue la primera vez que yo toqué con los gamas en mayo 21 del 82 y fue un espectáculo que empaquetó al teatro de la universidad estaba lleno y se hizo pocos meses después de la huelga del 81 que fue una huelga tan terrible yo lo sé este y la gente estaba ávida era la primera vez que irían los gamas al teatro desde que fueron con edi lópez en el 71 y en el 71 hicieron el show con working lights porque no había luz y sin audio en el teatro en el teatro y hacía un calor increíble y aquello era impresionante ahí yo estaba de público yo estaba en mi primer año en la universidad y era impresionante porque la gente estaba oyéndolo y se interrumpía con las carcajadas pero ellos hicieron eso a pulmón wow todo el show estaba edi edi hacía un un pequeño monólogo antes de de pasar a las parodias no de hecho vamos a explicar o sea los gamas empiezan cuando los rayos gamas bueno estamos hablando vamos a explicar que estamos hablando de los gamas porque hay hay un libro hay un libro que salió en agosto pasado que es la historia de los rayos gamas y lo demás que hay allá en la sala este esa parte la que mata y entonces es una historia de este grupo de sátira que comienza en 1971 y comienza como una especie de broma porque edi lópez es diagnosticado con cáncer del estómago y empiezan a darle unas terapias y entonces dice mira vamos a hacer un show en la tea que era un café teatro que existía en san juan había un circuito de café teatro la tea a la tabona a la tierruca y decidieron hacerlo entre amigos como una sin nada pretencioso un vacilón de una noche si este las esposas de cada cual trabajaban en la producción hacían sonido cobraban la taquilla y pero prendió increíblemente y prácticamente como en seis o siete meses viajaron prácticamente toda la isla estuvieron en la universidad de puerto rico y uno de los últimos espectáculos fue en un festival de teatro latinoamericano si no me equivoco que se hizo en Coparte que era en la avenida Borinquen eso es así y Eddie ahí en el libro exacto y Eddie este hizo su último show ahí en silla de ruedas o sea salía del del escenario de hacer las parodias le daban oxígeno y volvía o sea tenía una capacidad y una fuerza de trabajo 31 años tenía cuando murió era Eddie López era Eddie López vamos a hacerlo con calma para que este lo pueda con Silverio Pérez Silverio Pérez Jacobo Morales Horacio Olivo y Efraín López Neri que inició primero en tarima pero después se quedó como utilero ok y entonces ahí es que Eddie entra a hacer un pequeño monólogo pero los cuatro originales incluían a a Efraín López Neri porque esta era gente que estaban trabajando juntos ya desde hacía tiempo ok había una producción aquí de televisión nacional que estaban bajo el ala de Tommy Muñiz por ejemplo había otros productores también pero en ese momento Tommy Muñiz tenía varios programas interesantísimos tenía el programa de entrevistas de él tenía Borín que encanta y tenía uno que se llama esto no tiene nombre que era un programa de viñetas cómicas parecido a Laughing en Estados Unidos pero aquí se le daba siempre un toque una idiosincrasia distinta y el chiste y el lenguaje y ahí estaba lo mejor ahí estaba hasta Madeline Williamson que hacía comedia una comediante extraordinaria ha sido una reportera estadounidense comiquísima estaba Samuel Molina estaba Iris Martínez era un elenco era un elenco espectacular y me acuerdo poquito de Madeline Williamson yo no me acuerdo me acuerdo de Iris Martínez estaba ahí de Negrón de Roberto Rivera Negrón de Roberto Rivera Negrón de Chorica 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 tú te acuerdas de todos ellos está bien porque es que mi papá escribía con Jacobo con Edi López sí papá escribía en ese programa y entonces era interesante porque Tommy tenía un dream team porque tenía ahí a Jacobo que escribía tenía a Efraín que escribía Chori escribía y dirigía tenía a Edi López que se estaba destacando ya como como escritor de libreto y cuando cuando deciden hacer los gama pues entonces Jacobo le hace el acercamiento a Tato porque Diera un fanático de la música clásica y Tato tenía esta voz de tenor Tato es Horacio Olivo Horacio Olivo tenía esta voz de tenor y entonces él decide pues mira yo quiero que Tato esté y Silverio entra porque era el animador de Borín que encanta y lo invitan para que acompañen la guitarra a Tato y fue interesante en ese sentido el mismo Silverio dice yo iba a los ensayos yo no escribía pero estaba estaba adquiriendo una formación para escribir parodias porque estaba viendo como ellos lo hacían o sea sin darse cuenta se fue formando en ese sentido y ese fue el equipo original pero que fue un junte eso fue un junte para pasar un fin de semana yo no tenía expectativas de que eso iba a ser más pero fueron meses fueron muchos meses de mucho éxito siempre se llamó Los Rayos Gama no se llamó el efecto de Los Rayos Gama sobre Edi López originalmente originalmente ¿por qué? por la situación del cáncer en el tratamiento así que todo era un chiste eterno bueno yo le estaba comentando a Adriana que Edi tenía un humor él nace en enero es acuareano y uno de los chistes que usaba era decir los signos zodiacales se han vuelto locos porque yo nací en acuario y yo ya voy por cáncer que es acuareano que es acuareano y en el caso de José lo tiene que ver porque son los signos zodiacales y especificar que cáncer exacto él tenía ese tipo de humor cáustico así y usaba mucho el equipo puro morbo y entonces y escribía en inglés la mayor parte de las columnas porque era periodista del San Juan Star y cubría fortaleza para el San Juan Star y escribía muy bien pero hacía cosas por ejemplo una vez esto no tiene que ver directamente con los gamas pero ya se veía venir como se desarrolló empezaron esto no tiene nombre con él en cámara leyendo un comunicado de que Culebra se había declarado república independiente y como él no salía en cámara siempre la gente se lo creyó y empezaron a llamar a la estación y se formó un revolú y llamaron de fortaleza bueno suspendieron a a Nino Costa un tiempo porque ay mima así como bien bien levantando el caos bien a Olson Welles de hecho la descripción está en un librito que conseguí después que publicaron esto que se llama The Best of Eddie López y entonces pasa la cosa hace una narración de lo que se hizo ahí que poca vergüenza wow entonces que ocurre o sea está el 71 que ellos tienen estos meses y él muere Eddie López muere y ahí como que se detuvo se detiene sin planes de seguir con eso cada cual siguió haciendo sus cosas este Jacobo Teatro y Cine Sunshine y Silverio y yo y empezamos a trabajar con cosas de nueva canción con los grupos poniendo vidrio el triintegración después Silverio entra haciendo puntos lo funda empiezan a hacer este tipo de trabajo que en cierta medida no hay contradicción o sea la nueva canción usaba también el humor para hacer crítica o sea no era solamente había mucha cosa que partía de ahí este y entonces en el 80 Silverio decide deja haciendo puntos y decide buscar otra cosa que hacer y se acerca a Jacobo para hacer los gamas que tal si retomamos exacto y ahí Jacobo le dijo mira yo estoy haciendo otras cosas estaba en la producción de Dios los crías la primera y escribiendo para televisión pero entonces Jacobo Silverio se ofrece a hacer las parodias y de ahí en adelante entonces él empieza a escribir ahí empieza a escribir las parodias y de ahí en adelante se ha desarrollado como un buen muy buen escrito sobre todo de sátira pero además es como el que tiene el timing sí porque eso para eso hay que tener el timing entonces ahí regresa está Jacobo Jacobo, Tato y Silverio Silverio Horacio y Sonchen no había entrado todavía él entra cuándo él entra más tarde como en el 81 el que entra sustituirá a Silverio por una circunstancia de un viaje y cuando regresa Silverio deciden que se quede ok entonces fue interesante porque la entrada de Sonchen da otro perfil a la cosa Sonchen era más atrevido en términos histriónicos se empieza a hacer personajes fijos pero los demás no tenían personajes fijos eran parodias de distintos de los personajes de las personalidades pero en este momento pues empiezan a aparecer unos personajes recurrentes que le recaen en Sonchen se hacen un poquito más de sketch un poquito más complejo entonces si tú vas a ver desde el 71 ¿verdad? salvando ¿verdad? que hubo huecos que no se hizo nada del 71 hasta ahora ¿cuántos años serían? pues serían cuarenta y seis cuarenta y seis sería ahora en el dos mil diecisiete cuarenta y seis años wow ¿y tú con ellos? llevo treinta y cinco ok pero tú lo viste aquí con tu padre claro la pujó la pujó no pero ha sido una experiencia formativa importantísima cuando viste aquel show en el teatro de la universidad a capela jamás pensaste que te ibas a acabar en la batalla de esa gente exacto exacto y los veía por televisión y no me imaginaba más nunca yo admiraba a esa gente bueno yo desde que lo que hacían desde antes yo salía corriendo de la escuela a verlos desafiando a los genios porque era un humor bien interesante la capacidad de improvisar y la cultura que había detrás de ese humor tú veías a un agreló al mismo Jacobo o sea había una cultura no se dependía era pensado era un humor que no dependía de la palabra para sacar la risa fácil ni de utilizar estereotipos para burlarse de determinados sectores de la sociedad exacto un humor bien inteligente en términos generales ¿cómo tú llegas? pues yo ¿cómo llegas a los Gama? hace 35 yo trabajaba con Sonchan y con Silverio en distintas cosas y cuando fueron a hacer ese show de la UPR pues ellos tenían un programa de radio en QBS QBS era una que estaba por los filtros una emisora que estaba por los filtros no sé este ah ya sé cuáles después te digo este y entonces de momento parece que decidieron que necesitaban un percusionista porque eran ellos cuatro entonces por el programa de radio me dijeron Iván llámano menos mal que yo estaba oyendo el programa o sea que te castieron al aire y yo le digo entonces llamo y era un miércoles me dice tú puedes estar mañana para un ensayo para ver si nos acompañas ahí en la yupi y yo le digo pues sí al aire dale no no a la llamada y entonces puedes estar mañana bájame el volumen que se oye el feedback un concurso te ganaste un ensayo mañana y un show no 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 este fuimos entonces tuve un ensayito el jueves en 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 el canal 7 y entonces me dijeron nos vemos como a las 4 en el teatro a ensayar antes a hacer soundcheck ellos llegaron casi a las 7 porque estaban grabando el programa o sea que nos fuimos ay dios mío ahí fue y era batería batería tato en el bongo guitarra y ya y son changuisis no estaba Kuki todavía no Kuki ni Pedro fuimos entrando escalonadamente wow o sea yo entro ahí y Pedro entró como en septiembre Pedro Guzmán Pedro como bajista ah como bajista no como cuatrista no Pedro es un gran bajista un gran bajista wow y entonces y después Kuki ya para diciembre la entrada de Kuki fue bien graciosa porque empezamos a coincidir con Haciendo Punto Kuki había entrado con Haciendo Punto y Silberio le decía si te quedas a acompañar los gamas te doy 20 pesos al final de la noche y él se quedaba y él le daba 20 pesos ok que manera peculiar tiene los gamas de reclutar su equipo y de ahí en adelante pues de ahí en adelante seguimos nosotros tres originalmente fuimos la banda base o sea pero fíjate que es interesante lo que tocaba decir una manera peculiar pero te gusta eso entiendo o sea es como esta cosa es el perfil del grupo nos estamos divirtiendo haciendo esto yo creo que los temperamentos como que del grupo y la formación porque todos nosotros después cuando nos fuimos conociendo coincidimos en una formación o sea yo vengo de tocar música bailable de tocar grupos de rock Pedro venía igual Kuki además de eso tenía una cultura de música de cine impresionante o sea que para trabajar con teatro él era estaba loco por hacer ese tipo de cosas y entonces la entrada de Kuki formaliza el aspecto musical y se pueden definir los géneros musicales que se usaban antes con una guitarra y un bajo era más difícil pero a partir de ahí pues entonces la cosa cambia y adquiere ya un perfil de espectáculo más completo en donde bueno como ustedes saben quiere una banda los rayos de cama con su banda pero ustedes saben que el teatro es eso el teatro es un conjunto de cosas y Kuki tenía muy claro que no era un espectáculo musical que la música tenía que estar en función de lo que estaba pasando en el concierto exacto y entonces como surge el libro como te da a ti con que quiero hacer este libro por eso Son Chen decía que yo tenía una memoria para no voy a decir la palabra pero para recordar cosas fotografías y entonces yo siempre me pasaba contando recordando cosas que nos habían pasado en la calle que se yo y la gente te miraba así porque tú te acuerdas entonces pues me me dicen porque deberíamos hacer un libro de los gamas y eso se venía hablando ya como del 2008 y entonces en el 2010 nos reunimos ya formalmente porque se cumplían 40 años en el 2011 y me asignaron esa tarea la idea de hacer un libro para publicarlo en el 40 aniversario Curiosamente con tu línea de preparación académica nunca relacionaste eso como un vehículo obviamente te identificas como la persona idónea por tu formación pero inicialmente tú dices yo soy historiador yo estudié esto literatura ¿por qué no hacemos un ejercicio o ir recopilando servilletas de anécdotas en algún momento esto me va a funcionar lo guardaba pero no por eso por la memoria aparte de lo que recordaba yo tengo libretos desde el 84 eso es lo que está fotocopiado en el libro que he guardado y además Iván González que fue administrador por un tiempo de los gamas también me proveyó mucho material pero yo tenía muchas cosas porque para mí fue importante entrar a este grupo de trabajo como yo digo en el epílogo que fue lo primero que escribí que yo decía yo admiraba a esta gente yo decía a mí me encanta lo que hace esta gente no me imaginaba jamás que iba a estar en este grupo de trabajo y entonces en cierta medida guardar eso para mis recuerdos me ayudó eventualmente a tener documentación para el libro exacto sale de esa manera pero no era un plan preconcebido porque yo no me concibo como escritor además yo soy maestro yo soy músico esa disciplina del escritor es una disciplina muy compleja tú debes saber y muy solitaria y muy difícil y entonces bueno sí pero fíjate para mí como que no es difícil porque ya tú tienes esa voluntad creada pero lo que pasa es que la ventaja nuestra de la dramaturgia pienso que nos puede ayudar el mundo paralelo de la historia que se está desarrollando y nosotros participamos documentando y el diálogo pero la referencia histórica el dato la fecha el momento es una cosa que también uno lo hace cuando está escribiendo cosas históricas o pasándolas en un en un contexto histórico pero no sé yo a veces me voy más un poquito más en la abstracción de la historia del personaje que no no estoy pendiente yo sí y los narradores por ejemplo los narradores me voy a sentar quiero hacer un libro sobre esto unos cuentos es una disciplina que para mí resulta difícil pero tú sí tú escribes por disciplina sí pero para mí no es no es la tengo muchos amigos que todos te escriben 10 páginas aunque no funcione tú sabes por eso es así yo fui a la a la casa de Hemingway en Key West el tipo tenía un cuartito y él decía que escribía de 6 a 2 de 6 de la mañana a 12 del día todos los días ok cuántas páginas pueden salir de ahí imagínate aunque uno nunca sabe aunque sea una por día como quieras hacer un paquetón a mí me pasó yo me pasaba leyendo y decía yo hoy me voy a sentar y voy a sacar 10 páginas por lo menos me salían dos líneas o sea eso pasa eso pasa también encontrar el momento que tú creativamente eres más productivo yo también soy matutino yo despierto a las 4 o 5 de la mañana y me puedo escribir avanzar mucho más que llegar a casa a las 10 de la noche y prender la computadora esto se escribió esto se escribió de madrugada pero de madrugada temprana exacto madrugando no acostándote tarde yo sí no acostándome tarde yo soy de las que tú si tú eres las trámpulas yo después de un día de trabajo y después de almuerzo olvídate ya borré cinta o sea que el libro per se te hizo difícil sí se hace bueno ya una vez empezar fue difícil después ya una vez uno va añadiendo y va recordando y es más fácil pero inicialmente yo boté papeles y borré cosas ok hasta que hiciste una estructura o antes de empezar a escribir sí hice más o menos un bosquejito de cómo iba a ir era como un álbum sí la historia antes de la historia tú sabes entonces después después que dividí pues le puse entonces el nombre a los capítulos ok había una estructura sí eso ayuda eso ayuda mucho entonces salió cuando el libro y la estructura tenía que ver mucho con la historia o sea con lo que pasó del 68 para acá eso también me ayudó porque documentar un grupo que está documentando la historia satirizada es el reto más toda porque tienes que analizarlo en el contexto histórico del país para entender la sátira o sea que este libro se pudiera usar como una referencia que está estudiando los 70 por ejemplo y los 80 porque constantemente cada vez había un momento histórico pues mira aquí está la parodia que hicieron los Gamay en referencia a esto y claro ahí tenía que no solo lo que yo recordaba sino que tenía que documentarme y documentar y documentar las canciones o sea quién escribió esta canción de dónde sale para que la gente tenga una referencia de dónde buscarla y de la base la original sí la original y entonces la parodia entonces ya ponías la sátira exacto porque también no era satirizar un tema con cualquier canción porque la referencia de la idea la sensación del tema original era necesario como parte de la parodia claro a mí nunca se me olvida por ejemplo la canción que hicieron sobre el cambio de tránsito de los carriles exclusivos de la guagua yo me acuerdo esa canción eso es de Manos la Mancha eso es Sueño Imposible es una canción de Eddie que la hizo para que la cantara Tato que se llama Chofer Imposible y era la cuestión esa de cambiar de carril que todavía esa canción está vigente un automóvil en manos de un puertorrique y un arma o sea que eso está ahí vigente eso también como se iba complicando la canción empezaba lo más bien decidieron entonces este carril que iba en contra y entonces empezar a cantar porque era Jacobo explicando como iba a hacerle el tránsito y después la canción yo me acabo de enterar que la sátira del himno de la universidad era de los gama y yo cantaba eso en la universidad pero eso después eso se fue eso se fue variando lo mismo que una que está por ahí que es más larga que se llama Agastar que es una parodia que escribió la letra y este Kuki Rodríguez el pianista y es una parodia de a volar de menudo pero Agastar por todos los gastos que hacen los legisladores el problema es que yo a veces oigo la canción original y no es imposible asociarla con la sátira exactamente es un problema serio nos pierden su letra original wow yo me imagino espérate déjame ver si es 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 debe ser la 10 11 la 12 debe ser mira a ver acá está si porque no vamos a escuchar mira a ver no acá no lo veo ahí va vamos a ver no quiere cooperar bueno pues mientras tanto bueno cuando nace el libro finalmente o sea cuando sale cuando ve la luz en el 2011 que se iba a sacar en el 40 aniversario no se pudo ok y por ese tiempo Tato se enfermó y la celebración no fue tan tan celebración entonces me quedé yo con el proyecto entonces ellos deciden dejarme los derechos del libro entonces tuve que empezar a buscar con quien este como publicarlo como sacarlo a la luz entonces este me acerqué a en algún momento del 2015 a Josian Ramos para que escribiera el prólogo digo tengo ese proyecto me gustaría hacerle un prólogo pero todavía no sé cuando lo voy a publicar y Josian estaba en medio del proyecto de sacar el libro de vengo a decirle adiós a los muchachos de edición con publicaciones gaviotas me dice vamos a hablar con Norberto no tenemos nada que perder Norberto González si y Norberto sumamente generoso bien amable y él me dijo si vamos a sacarlo y yo después va a ser más complicado que escribir el libro publicarlo de repente y entonces Lenny la esposa de la compañera de Josian y Josian se ocuparon de detalles de edición y me ayudaron en eso y selección de fotos ok y de ahí ya hasta el 2000 salió en agosto del 2016 es un bebé es un bebito y donde se consigue se supone que esté en toda la librería Norberto González lo tiene se supone que estén en las demás librerías del país y en la fundación nacional y en la fundación nacional que fue la presentación inicial la presentación oficial fue en la fundación nacional que ahí fueron dos de los gamas y Silverio mandó un escrito ajá ay Dios mío bueno tú escribiste una reseña buenas fotos que salieron en esa reseña ah bueno pues entonces y cuándo viene el próximo pues no sé porque primero si la estamos pasando bien no pero primero 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 tiene que agotarse esa edición a ver si ellos deciden hacer otra material para añadir ahí sí 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 porque ha habido cosas que me han provisto después y además qué cosas no falla esto ya estaba en imprenta cuando Tato murió hay cosas que uno debería consignar claro este que son penosas pero debería consignarlas y y además se hizo una temporada recientemente en donde se incorporó a Teatro Breve que a mí me parece que esa incorporación es interesante el incorporar a estos muchachos que es un colectivo ustedes lo conocen este porque no parecían invitados ellos se acoplaron se acoplaron al estilo de los gamas sin perder el tipo de de enfoque que ellos hacen pero fue interesante interesante porque ellos empezaron tan bien como un resuelve de los domingos en talle en talle allá de Junte un Junte mira que hay que hay un espacio ahí que ha crecido ha crecido y tienen una ya tienen un público ya ellos han levantado un público que a mí me recuerda mucho no al tipo de teatro pero me recuerda lo que logró Ferrari fue con nuestro teatro que trajo gente que no iba al teatro que lo seguía él y ese público hizo un público tiene eso tiene una una serie de jóvenes este y jóvenes profesionales profesionales y comenzaron como un Junte y se han ido formalizando yo creo que hay Naima Rodríguez en la que hay tú sabes que ha sido instrumental para que eso esa redondez para poder pues la incorporación de ellos fue bien interesante entonces Juan P Juan Pablo Díaz pues además de entrar como parte del teatro breve pues hizo muchas de las parodias que Tato hubiera cantado y fue bien bien genuino porque si él estuvo pero no no ocupaba el espacio de Tato sino que entraba hacia las las parodias y quedó muy bien quedó muy bien así que no sé si ahora volvemos en abril no sé si si van a estar ellos pero la temporada que hicimos con ellos fue interesante o sea volvemos a abril explícame los gamas el espectáculo de los gamas ok y allí se va a vender el libro pues no sé porque depende de lo que me digan en Bellas Artes en Caguas fue difícil pero ahora pronto vamos a presentarlo en Caguas el libro ok haga la asignación comprelo antes llévelo ese día al evento y entonces allí va a estar Iván con una cita y una mesa para firmar ejemplares exacto ahí está en la fundación que está allí en la calle Fortaleza número 56 exacto que pueden ir a buscar el suyo como amante y estudiante de la literatura e historia te pregunto cuán importante es para un país su sátira y su humor en términos históricos yo creo que déjame leerte en vez de yo contestarte no pero es que hay un texto con el que yo concurro que es de Eddie que salió lo reprodujeron en una revista bohemia que le dedicó que le dedicaron un número de bohemia cuando él murió que sale la la cara de él al principio y reprodujeron una entrevista que él había hecho antes y él dice para mí el humor es algo muy importante está ante todo por eso he hecho sátiras a costa de cosas que en realidad estimo mucho porque entiendo que a través de la negatividad criticándolo todo llevamos un mensaje positivo deseo que la gente se dé cuenta de las cosas negativas de nuestra sociedad para que se puedan corregir hay cosas que ya no se pueden remediar pero si se aprende con el ejemplo no se repiten creo que lo efectivo de este lo efectivo de este mensaje radica en el factor risa en el no decir las cosas en serio como se acostumbran decir las cosas en Puerto Rico y en no crear un mal gusto en la boca del espectador el secreto está en hacer reír a la gente mientras se están dando cuenta de todo lo que decimos eso era Eddie López Eddie me lo contestaste muchas gracias y creo y creo que si 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 tomamos como base que él le estaba diciendo que se hablaba mucho en serio yo creo que este tipo de satira fue cambiando porque yo entiendo que en la en la cotidianidad se relaja mucho bueno la gente usa mucho el humor en nuestro trato es verdad y le ponemos nombre a los políticos bueno el en principios de siglo mandaron aquí un gobernador que era un corrupto gringo que se llamaba Montgomery Riley y la gente le decía Moncho Reyes y aquí hay una tradición aquí hay una tradición de sátira desde el siglo XIX cuando empieza la prensa en 1806 y mientras lo permitía el gobierno porque había cambios entre liberales y conservadores pues había aumento de prensa o no y cuando había aumento de prensa había el buscapié el investigador eran periódicos satíricos que incluían usaban la sátira desde el siglo XIX y un Nemesio Canales por ejemplo o un Méndez Ballester hay una tradición ellos son herederos y continuadores de un tipo un estilo de desahogo que necesita el país y ahora más o sea por eso volvieron porque las cosas estamos tocando fondo hace falta una válvula hace falta y mira la válvula la tengo yo aquí en la mano Tremenda válvula esto es de los amigos de Frutery para ti no es tú llegas me debes compartirlo con Georgina bueno Georgina lo va a decomisar inmediatamente aquí se comen los postres que hago yo lo va a decomisar me mata mira el brownie con cheesecake la fresa con chocolate un canolito de almendra o de maní es que no veo bien yo creo que es almendra aquí está para usted frutery 274-8484 o frutery.com con dos T y una Y bueno pues muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes y eso fue un Mickey Mouse porque yo sé que tú tienes historia que se acabó que imagínate cinco programas corridos pero se nos acaba el tiempo pero mira vamos a una pausilla Mickey Mouse y sí literalmente esto es como todo Mickey Mouse vamos a traer al Mickey Mouse que sería Mickey Mouse ¿no? no mira Javier Javier Santiago jamás jamás será Mickey Mouse venimos ya fresas con chocolate brownies con cheesecake canoli todo eso y más lo encuentras en frutery en la calle Guayama en Natorrey allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate frutas batidos emparedados pizzas y por supuesto café para acompañar tu paladar puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484 o visitando a frutery.com con dos T y una Y o ve directo a la calle Guayama y mientras esperas disfruta de tu frutery favorito nosotros en Artefusión vamos a frutery la máxima experiencia en frutas y chocolate ve tú también para que te lo disfrutery cultura popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la fundación nacional para la cultura popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos deja que tus medios se salgan del bonche en Media Room contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual hacemos anuncios presentaciones corporativas cine gráficas en movimiento páginas web diseño gráfico y más llama al 787-717-6189 o accede a themediaroom.media ya sea para video internet o diseño gráfico salte del bonche y ven a Media Room necesito una tienda donde consiga regalos ropa accesorios y las mejores telas en Puerto Rico Hola Zaval tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica además Hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas accesorios perfumería todo lo que necesitas para vestir a tu familia decorar tu hogar y para esos regalitos especiales busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón o la Zaval 740-1414 regresamos estamos aquí con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular y yo salí con unas ojeras que es una cosa seria y este fin de semana un éxito el Puerto Rico Jazz Jam eso dicen Dios mío yo no pude llegar tú tampoco bueno tú tampoco José no vengas para la próxima vamos los tres yo he ido bueno está bien yo me quedo entonces pero es que lo produce la Fundación Nacional ¿qué pasa? mira que ha pasado hola ¿cómo? lo que queda de Javier Santiago estamos trabajando para el Retropulga retropulga 3 sacando discos haciendo la selección no bueno por lo menos estamos yendo a las secciones que a veces nos dicen mira a mí me interesan discos de fulano en su trano pues estamos viendo esas áreas por favor los amigos de José José vayan vayan mira desde que José José nació hasta la semana pasada hay discos de José José y de salsa de salsa hay mucha música mucha música porque es que mira los salsomaníacos salseros los salsómanos no es los salsómanos y los salsotecos los salsotecos mira pobre José es que es que llegaron a la Retropulga 2 llegaron temprano y arrasaron allí ahí hay cositas de Richie Ray de Willy Colón estuvimos viendo de quien fue el otro que ah el Gran Combo desde luego Sonora Ponceña La Filevit o sea que hay y entonces pues los amantes de de las baladas pues José Luis Rodríguez José José está Emanuel está José Luis Perales que viene ahora de Serrat de Serrat sacamos de la nueva trova en la nueva canción Serrat hay muchos y les puedo decir que hay muchos de Serrat el de Miguel Hernández no sé por qué hay tanto pero hay unos cuantos allí y nosotros guardamos y eso es de colección eso es de colección Serrat hizo ese disco en España y entonces la edición española la tenemos nosotros guardamos dos o tres copias de cada disco pues hay tres copias de la española que las tenemos en colección pero entonces aquí se editó bajo Parnaso en territorio de América y hay varias ediciones en Parnaso en sello nosotros por ejemplo si el sello es de un color se cambia después a otra edición con el mismo la misma compañía pero en otro sello eso se guarda se guardan tres copias de cada uno en el caso de Serrat en Puerto Rico lo editó Borinquen sellos Borinquen y ahí como hay una esos de Cantares los primeros dos discos de Serrat que salieron aquí tú lo consigues hay como seis sellos de Borinquen eso quiere decir la cantidad de discos que tiene que haber vendido Serrat en ese momento el que tenía tu nombre me sabía hierba con una nueva edición cambiaban el color del sello por ejemplo entonces hay como cinco sellos cinco sellos distintos de Borinquen para esos discos wow tú sabías eso el mundo no y entonces bueno yo espero yo espero en estos días poder sacar unos cuantos de Haciendo Punto que hay muchos y tenemos también este de otros cantautores que allí en la fundación ahora sí Haciendo Memoria no me vienen unos cuantos pero sí hay muchos en términos de la nueva canción y también de Estados Unidos de lo que es el mundo anglosajón ya Tom Jones lo sacamos así es que los fanáticos de Tom Jones que vayan voy para allá Bárbara Streisand también de Bárbara hay mucha la mamá de Cecil Cecil Dion Celine Dion Cecil es Blondet que revolú sí no pero no en realidad hay muchos discos de ellos Harry Belafonte Deep Martin Frank Sinatra wow coge algunos no los cojas todos no se lo solamente no que me parece muy interesante porque yo creo que hay mucha gente hay bandas sonoras de películas Saturday Night Fever eso le gustó el mundo sí eso está chévere Dance God is Friday sepan que en estos días tenemos a un boricua nominado en las bandas sonoras Lin Manuel Miranda que si gana ese premio es el boricua que más premios ha tenido porque se va a ir por encima Egot pero en las bandas sonoras nosotros tenemos el de Dance God is Friday que está Last Dance y cuando ustedes vayan a esa ventana al mar que ahora es una ventana al mar pero ahí estaba el centro de convenciones quiero que sepan que ahí en un inodoro en un inodoro literalmente se quedó Paul Yavara el autor de la canción estaba en un concierto de Donna Sommer allí y él bajó y se quedó encerrado en el baño y entonces allí estaba Donna Sommer arriba cantando el oído y entonces ahí fue que él escribió Last Dance esa cuando él cuando él recibió cuando él recibió el premio con Donna Sommer del Oscar por esa canción él mencionó que nunca pensó que una canción que él había escrito en Puerto Rico iba a llegar tan lejos si él no pudo salir ni del baño así es que sepan que esa canción tiene esa historia por favor llamen a Jesús al boricuazo para que lo anote porque tenemos que tenerlo en récord ahí en esa ventana al mar fue que se creó Last Dance se demolió completo en este edificio hay que poner una tarja ahora y ese era bueno acabamos de pasar mis universos ese centro de convenciones ahí era que se iba a celebrar en mis universos de 1972 pero no estaba listo y por eso los llevaron al Cerro Mar y lo demás es historia quedó el cráter el cráter de la bomba que le pusieron pero fue que se les ocurrió traer también el concurso de mis Estados Unidos a Puerto Rico en aquel momento tan convulso de la década del 70 pues imagínate yo estoy perdida ¿qué pasó ahí? en el 72 a Puerto Rico se trajo el concurso de mis universos pero se trajo también el de mis Estados Unidos ¿ves? y entonces ¿qué pasa? que cuando celebraron de mis Estados Unidos que era como dos meses antes un mes antes le pusieron una bomba ¿a qué lugar? ¿lo fue al del universo? no fue en el de mis en el de Estados Unidos ¿pero a quién a quién le pusieron la bomba? en el estacionamiento del hotel Cerro Mar ¿dónde celebraron el evento? sí en Dorado ah yo no sabía ¿tú sabías? entonces una de las grandes angustias de aquel famoso Bob Barker que era el el maestro de ceremonia decía que el de Puerto Rico lo que recordaba era que le habían puesto una bomba para eso por eso fue que hubo unos años que no hubo candidatas de Puerto Rico que salieran finalistas ni nada y decían que eso era parte del problema además de la demanda que había porque Puerto Rico cuando llega la recesión del 73 ajá ahí paran detienen el el contrato para las celebraciones de mis universos en Puerto Rico no podían costear y entonces ahí vinieron las demandas sepan que en Filipinas vamos a terminar esto hoy en Filipinas en el año 74 fue la primera vez que se celebró en Filipinas el concurso de mis universos ajá y Puerto Rico plantó bandera con Sonia Steve Chardón que no ganó pero Sonia Sonia Steve Chardón Sonia Chardón ajá fue una belleza puertorriqueña de primera clase que llegó a Filipinas y lo primero que hizo fue saludar al público en tagalo que es el idioma de ellos el dialecto que ellos utilizan y se echó al público filipino en un bolsillo ella se quedó semifinalista solamente esa fue la primera vez después de Beba Franco que entró alguna de nuestras candidatas porque estuvimos fuera de la de la semifinalista por varios años pero Sonia Steve Chardón fue la primera ¿en qué año fue eso? eso fue en el año 74 Marisol fue en el 70 Beba Franco en el 72 Bálvara Torres en el 73 y 70 perdón 72 Bálvara Torres 73 fue Gladys Vanessa Colón de Orocovis que fue la primera puertorriqueña que salió de la isla de las candidatas no era todas eran siempre de San Juan y en el 74 volvió a San Juan con Sonia Steve Chardón y fue tremenda candidata o sea que no misiólogo no no misiólogo no pero lo que pasa es que en la década de los 70 esto de verdad marcaba a la gente ya no es lo mismo pero después de Dayanara fue en el 90 noventa y pico noventa y tantos noventa y tantos noventa y tantos noventa y tantos si eso era cuando los gobernadores cuando se estrenaban sacaban una a mi universo esa le tocó a Rosselló su leica le tocó a Aníbal porque fue este es verdad Debora fue en el 85 no se ve si Debora si Debora fue en el 85 entonces 93 y después 2000 si Debora fue Debora fue en México y fue la verdad que es que Debora Debora se se robó la pantalla desde que se comenzó por encima igual que cuando cuando no Denise fue la magia no y ganar el local así que eso fue uno de los detallitos que los de mis universos nos pusieron que decían Venezuela ha ganado un año y después del año siguiente no pero el único país que ha ganado siendo anfitrión fue Denise la primera y mira y mira si estaba todo el mundo convencido que nadie protestó al contrario porque era ah claro era Denise y las demás igual se pasó con Debora y las demás porque Debora entraba a escena y ya no había es que Debora era imponente o sea era como que aquí llegué punto pero era más más controlada pero tenía mucha seguridad y el traje que ella usó yo no me fío en vestuarios pero de verdad cuando Debora bajó por aquellas escaleras el traje de David Fernández fue espectacular si no es que el traje era nada más para darle el premio porque es que ella se proyectó bajo aquella escalera yo recuerdo ese momento como y entonces todos los artistas Angela Carrasco Lucecita todos empezaron a vestirle David Fernández lo mismo que sucedió con Marisol Malaret que cuando gana es Martín quien la viste y Martín era el modisto en ese momento había vestido a Lucecita para el Festival de México ella gana el premio de mejor vestida porque el vestuario de Lucecita estaba inspirado en el Principito y entonces al año siguiente es Marisol y de ahí para abajo él estuvo como 4, 5, 6 años que eso era Martín todo el mundo vestía de Martín todas las mujeres y los hombres ¿tú sabías eso del mundo? los hombres vestían de Martín Martín era Martín era recuerdan la época bueno no ustedes no habían nacido pero la pompa Titisoto todos aquellos vestuarios los mamelucos completos los dos Joséos hombre la semana que viene me comprometo a traerle ropa de Martín no la ropa pero foto la pompa hay que jicar la pompa mira una sátira en honor a Iván vaya sátira que poca vergüenza oye tenemos que terminar el programa esto está muy bueno él aplica el desconocimiento que poca vergüenza mira nosotros vamos y regresamos nos tenemos que ir el próximo martes que ya es febrero ay Cristo este año a las millas vayan ahora a Frutter y a pedirle esos chocolates no esperen al 14 eso es cierto eso es cierto de coco canolis de coco aceptado con vocatoria para empleados si interesados en part time en trabajar en Fruttery pueden comunicarse a richard arroba fruttery.com con dos T y una Y así que nosotros nos vemos nos vamos viendo mira por artefusion.org cuarzoblanco.org o prpop .org no te rías y nos escuchamos por WQVS 870 AM gracias Iván y mucho éxito por ahí para abajo y ya usted sabe que el libro se consigue en donde en la Fundación Nacional para la Cultura Popular está afuera la historia de los rayos gamma y lo demás que hay en la sala que poca vergüenza gracias José Santiago que está el pobre que no puede ni con su vida gracias a Chenan Martínez y a Misael Martínez y Sonia Rivera también y bueno el mundo que tú siempre nos soportas muchas gracias gracias paz y bien nos vemos entonces por que sea bonito bye bye no importa donde estés sintoniza somos radio televisión internet somos QVS e y y ... 2 2 Gracias.